La Mañana de EBTV es una presentación de Arte Patio, Ambientación y Buen Gusto para tu Espacio Exterior. Ex Office, Soluciones Ejecutivas Inteligentes. You Are Curve, somos una clínica de venezolanos para todos. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Miramar Paint Center, con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Aguacate Express, envía más y pague menos. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shield, protección, belleza y diseño. Beirut Doral Restaurant, auténtica comida libanesa. Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de tu salud. BBQ 58, Our Grill, Our Rule. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela. Que tal amigos, encantado de saludarles. sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión la mañana de EBTB feliz, inicio de semana ya todo el equipo de EBTB como siempre está listo, está dispuesto para llevarles a ustedes todo lo que ha acontecido en las últimas horas aquí en nuestra localidad en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero porque trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana para que usted esté bien informado, porque si usted está bien informado usted toma las mejores decisiones iniciamos nuestro programa recordándoles que pueden descargar nuestra aplicación para llevar en la palma de su mano nuestros contenidos y también pueden conectarse a www.ebtbmiami.com el sitio en internet que tiene todo lo que usted ve en nuestra pantalla y lo que no ve también como complemento de nuestra oferta informativa y también puede conectar a través de www.ebtbmiami.com nuestra programación sin interrupciones 24 horas al día feliz inicio de semana llegamos al 20 de septiembre al 21 de septiembre para ser más exactos bien amigos el fin de semana fuimos testigos de otra de las babosadas de la dictadura venezolana y sí a mí ya me ostina como trabajador diario que cada mañana tengo que conversar con ustedes hablar de las estupideces del régimen de verdad y ostina porque el libreto siempre es el mismo porque la historia siempre es la misma porque cada vez que la comunidad internacional acusa al régimen de cometer las tropelías que comete que cada vez que se identifica que el régimen es un régimen asesino que es un régimen que viola los derechos humanos que son criminales de lesa humanidad cosa que ocurrió la semana anterior con el tema del informe de la ONU entonces el régimen se inventa o un magnicidio o una invasión o algo por el estilo en este caso estuvieron muy atareados durante el fin de semana repeliendo una invasión norteamericana colombiana brasilera en el sur de Venezuela pero también en la zona del Zulia y en la zona del Táchira y haciendo movilización y buscando baterías antiaéreas para tratar de colmar minutos en la radio en la televisión y ocupar espacio en las páginas de internet y en los periódicos ¿por qué? porque la comunidad internacional en plena está ratificando el informe de Naciones Unidas pero esto ya es costumbre que Nicolás Maduro y el aparato de propaganda del régimen castrista se ocupen día a día de tratar de llenar los espacios informativos con las noticias que a ellos les dé la gana para evitar que se hable de las noticias que signifiquen un revés ya es costumbre lo que no puede ser es que esa práctica se convierta en una práctica fastidiosa aburrida y que nada cambie o que todo cambie para que todo siga igual y esto lo digo porque entre otras cosas entre los que les dan minutos para hacerle juego al régimen y entre quienes les toman las declaraciones porque definitivamente están amenazados por el régimen y entre el régimen mismo hacen de esto una costumbre pero mientras eso pasa mis queridos compatriotas venezolanos del mundo y cuando digo venezolanos del mundo no me canso de repetirlo me refiero a los que viven dentro y a los que vivimos fuera de Venezuela el país sigue sumido en la más absoluta crisis humanitaria de salud económica política social mientras ellos juegan a Mambrú se fue a la guerra que dolor que dolor que pena que dolor que pena ver como día a día mueren venezolanos y se contagian venezolanos del COVID-19 entonces la comunidad internacional esta gira que acaba de terminar el secretario de Estado Mike Pompeo por América Latina y que culminó en una reunión con el presidente Duque la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y altos ejecutivos del gobierno colombiano más allá de llegar a una conclusión que todos sabemos qué es lo que significa que Maduro es un dictador se sabe que Maduro es un criminal se sabe que en Venezuela no hay democracia se sabe que tiene que salir sí y ya hay que sacarlo y es el grito desesperado para la comunidad internacional es el grito desesperado sobre todo para aquellos en la fuerza armada que aún le hacen comparsa a Vladimir Padrino y su combo a Néstor Reverol y su combo peor aún a Nicolás Maduro y su combo es el grito desesperado a la fuerza armada para decirle señores ustedes también tienen familia o es que acaso como siempre les digo el uniforme es el escudo ante el COVID-19 ante el hambre y ante el deterioro general que vive Venezuela que están esperando señores estos días que estamos viviendo van a ser escritos en la historia y nuestros nietos van a leer la historia contemporánea de Venezuela los nietos y bisnietos de ustedes generales coroneles los nietos y bisnietos de ustedes dirigentes políticos van a leer la historia nuestras generaciones van a leer la historia y cada uno de nosotros va a tener un adjetivo en la historia cada uno de nosotros van a decir que papel jugamos en la historia nosotros como medio ustedes como militares y ustedes como dirigentes políticos que papel quieren jugar como quieren que se les recuerde es lo que tienen que decidir lo quieren así o más claro o más claro